La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, perdieron la vida esta tarde al desplomarse la aeronave en que viajaban en el municipio de Coronango, confirmó el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su gobierno que concentre todos sus esfuerzos para determinar si realmente se trata del senador panista y su esposa. Punto. Previo a ese mensaje, mediante Twitter, autoridades locales reportaron el desplome de una avioneta en el Cerro de la Chimenea del Chacuaco, en el municipio de Coronago Puebla, tras salir de un helipuerto en la ciudad de Puebla.